Hola, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los participantes, que son un montón de todos lugares del mundo. Tenemos gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, muchísima gente de Argentina, del interior del país. Queremos agradecer, estamos en la quinta jornada de la primera edición del Festival Borges, el primer festival dedicado exclusivamente a la obra y a la vida de nuestro gran autor Jorge Luis Borges. Estamos muy contentos. En este caso, tenemos el olor de tener como participante a Martín Coan, que es escritor y docente. Lo quiero presentar para ya dejarlos con él. No antes sin agradecer a Fundación Itaú, sin la cual no hubiera sido posible este evento, porque gracias al programa Mecenazgo, Fundación Itaú se acercó a nosotros a apoyarnos y a Impulso Cultural, que depende del Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires. Martín Coan. Martín Coan es un escritor y docente, como dijimos. Nació en 1967, tiene una gran trayectoria como docente y como escritor, tiene muchísimas novelas publicadas. La última novela publicada es Confesión, pero ya nos acaba de contar que se vienen otros nuevos libros este año y el año que viene. En el 2007 ganó el premio Herralde de Novela por su novela Ciencias Morales, la cual fue llevada al cine con el nombre La Mirada Invisible. Y el último libro de ensayos de Martín es La Vanguardia Permanente. Él nos va a contar, nos va a decir, nos va a relatar algo que nos parece fundamental para también entenderlo a Borges, que es qué él entiende por Borges. Así que Martín, te dejamos con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias por convocarme a este festival. Cuando me convocaron yo comentaba, y lo comento y lo aclaro ahora, que en todo caso tenía un texto que tiene ya algunos años, que escribí hace un tiempo y que presenté hace un tiempo, pero las compañeras muy generosamente me alentaron a que lo volviese a presentar, no citaron a Mirta Legrán, como se suele hacer en esos casos, con que el público se renueva, simplemente me entusiasmaron con la idea de volver a leerlo y volver a abrir un intercambio al respecto. Van a ver que hay algunas referencias que quedaron desactualizadas, pero yo preferí mantenerlas tal como estaban en la versión original, así que es un texto relativamente breve, pero que preferiría, digamos, presentar primero para abrir después el intercambio a lo que quieran plantear, comentar, preguntar o lo que sea. El texto efectivamente se va por título, lo que entiendo por Borges. No robo libros, no robo nada, ni siquiera en la feria del libro. Digo así porque hay personas que son renuentes a robar, como lo soy yo, pero que se lo permiten si se trata de libros, o que son renuentes a robar libros, como lo soy yo, pero que se lo permiten si se trata de la feria. Yo no, mi regla es tan perfecta, o tan imperfecta en todo caso, que no admite, no puede admitir excepción alguna. Yo no robo nada, nunca. Tampoco libros, tampoco en la feria. Mi única alevosía tramposa en años de feria del libro, la empleé para procurarme, no un libro, sino una firma. Una firma de Borges en un libro de Borges. Yo desconocía por entonces el chiste que después sabría de cuando Borges le susurró a Bío y Cazares mientras atendían una larga fila de personas en procura de un autógrafo. ¿Te imaginas, Adolfito, lo que va a valer en el futuro, un libro nuestro que no esté firmado por nosotros? Yo quería esa firma de Borges, quería ese libro de Borges firmado por Borges. Era ese mi criterio de valor. El mío y el de muchos otros. Se había formado una hilera bastante extensa con la pareja combinación de paciencia y de impaciencia que se estila en esos casos. El libro que yo tenía conmigo para que Borges lo sellara con la singularidad de su trazo no era otro que el Aleph, lo cual suponía, en aquellas circunstancias, menos una obviedad que un problema. Por la siguiente razón. El stand de la feria en el que Borges firmaba no era el de la editorial que desde siempre publicaba sus cuentos, sus poemas y sus ensayos, sino el de otra editorial, algo incierta para mí, que acababa de publicar un libro de conversaciones con Borges. Y como la presencia de Borges en el lugar no respondía en definitiva a otra cosa que a fines promocionales, el libro que allí firmaría era ese, solamente ese, ese y no otro, ese sí, pero otro no. Yo conmigo tenía el Aleph, estaba en falta. Varios empleados de la editorial en cuestión iban y venían a lo largo de la fila, atentos y a la vez discretos, para cerciorarse de que todos los que nos encolumnábamos como devotos en procura de una firma portáramos el libro de conversaciones que lanzaban al mercado y no a algún otro, por ejemplo el Aleph, que a ellos, que habían invertido en la edición del libro y en el alquiler del stand en la feria y en el remis que había traído al escritor y luego se lo llevaría, no habría de reportarles ningún rédito económico. Escabullí mi ejemplar, no sin pericia. La treta requería alguna astucia porque yo debía dar a ver que tenía un libro listo. Si no me veían un libro, me expulsarían de la fila y de la firma, pero al mismo tiempo no dejar ver cuál era exactamente ese libro. Si veían qué libro era o qué libro no era, por lo menos, me expulsarían también de la fila y de la firma. Me las arreglé para franquear una y otra vez las sucesivas escrutaciones hasta que me tocó encabezar la hilera y ser el próximo. Era el momento de mayor exposición y por ende de mayor peligro y esa constatación me produjo alguna zozobra, aunque también advertí, no sin alivio, que a esa altura de los acontecimientos ya nadie podría increparme sin provocar algún escándalo y que solo por evitar escándalos ya no irían a reprocharme nada. Así pasó y llegué hasta Borges. Pese a todo, y en ese momento en especial, mantuve mi prudencia o incluso la acentué. Me desmeré todavía más por evitar que nadie advirtiera cuál era el libro que yo llevaba, cuál era el que estaba dando a firmar. Lo torcí, lo tapé y por fin lo deslicé sobre la mesa como si, en vez de eso, estuviese pasando un sobre por debajo de una puerta. Esa clase de sigilo imprimió sobre la escena un aire automático de conspiración o de complot, el del disimulo que exigen las maniobras de contrabando, el de la complicidad de los subterfugios más solapados. Salió bien. Borges recibió el libro, lo acomodó, lo firmó y me lo devolvió. Me alejé después del stand y por fin de la Feria del Libro por las calles de Palermo justamente, con una satisfacción literaria tan intensa que me hizo pensar que no era únicamente mi ejemplar de El Aleph firmado por Borges lo que la motivaba. Era eso, el valor agregado de esas letras manuscritas levemente indescifrables en la página inicial de mi volumen, pero era algo más que eso también. Me lo expliqué de este modo. Acababa de lograr con Borges de manera impensable y hasta incluso inconcebible una vaga, pero cierta, complicidad que no juzgué excesivo considerar literaria. Un escritor y su lector acordaban su intercambio de admiración y dedicatoria a espaldas de la especulación dineraria de los editores mercantes. Un escritor y su lector plasmaban su pacto en un libro, libres de la especulación de si ese libro rendía plata o no rendía. Consideré, casi sin dudas, que mi alboroso se justificaba para siempre en la celebración de semejante entendimiento. Pasó algún tiempo, y tal vez bastante, antes de que posara sobre aquella escena una mirada algo distinta y le diera perturbado esta otra interpretación que me había aprovechado en verdad de la ceguera de un ciego. Dos. Lo borgeano. Cuando digo Borges, no digo Borges, ese hombre de carne y hueso nacido en 1899 y muerto en 1986. El que escribió el Aleph o Ficciones o Fervor de Buenos Aires o Evaristo Carriego. Pero, cuando digo Borges, tampoco me refiero a esa literatura o a esa reunión de textos tan a menudo perfectos a los que, por irradiación autoral, llamamos Borges. Cuando digo Borges, pienso en esa figura que la imaginación argentina ha compuesto y ha fijado en ese nombre. Pienso en esa configuración mental y colectiva que se ha ido construyendo sin precisar para eso conocer a la persona real y con frecuencia prescindiendo hasta del conocimiento de su obra. Esa ecuación tan singular que no señalaba correspondencias imprescindibles entre la admiración abstracta y la lectura concreta. No digo Borges tal como yo lo imagino, como dijo Blanchot de Foucault, pero sí como lo han ido imaginando ellos, nosotros, los argentinos. El escritor imaginado que se ha ido diseñando a propósito del escritor real y que dice algo sobre él, pero mucho más sobre el tipo de ideas que una sociedad se hace de lo que es o puede ser la literatura y de lo que es o puede ser un escritor. En parte un escritor en general y en parte un escritor argentino en particular. Tres. El borgismo. Una dosis de imponencia y una dosis de impotencia. Borges. Cuando digo Borges, no digo Borges. Cuando digo Borges, digo lo borgiano. Lo borgiano sin Borges o más allá de Borges. El universo de las atribuciones con más peso que la sustancia. Cuando digo Borges, digo el borgismo. Los mecanismos de un fervor y una adhesión sostenidas en el deseo. Lo que se quiere de un escritor. Lo que se quiere escritor. En la fórmula total que es bien compleja nos faltan esos dos componentes. La imponencia y la impotencia. Monumentalidad de Borges y debilidad de Borges. El escritor con mayúsculas que por solo firmar un libro lo insufla de trascendencia. Pero que además posiblemente si lo ha firmado es porque no lo puede ver. Cuatro. En la feria. Otro día en la misma feria o en la feria de otro año. Borges asiste para dar una conferencia sobre Macedonio Fernández. lo espera una muchedumbre. Por fin va llegando por un pasillo. No pocos nos acercamos. No nos basta con escucharlo. Además queremos verlo. Depositamos una figura total de escritor en ese escritor. Puede que sea eso lo que exige visualizarlo. Borges viene caminando despacio solemne la imponencia y vacilante la debilidad. Hay varios que lo vienen trayendo pero es difícil decidir quién viene siendo guía de quién. Si el maestro de sus discípulos o si los lazarillos de su ciego. de pronto pasa algo. Borges tropieza. No es culpa suya la alfombra elemental del improvisado pasillo mal pegada y alizada en el centro municipal de exposiciones tendió la trampa de un pliegue de cierta altura. Interpuso esa zancadilla impensable con la forma de un escalón. Borges tropieza trastabilla un poco. Una mano lo agarra con prontitud con tanta prontitud que lo único que se puede pensar es que ya lo venía agarrando desde antes. Una voz advierte aunque tardía cuidado maestro un escalón. Borges le contesta una vez tropezado sí ya lo vi ya lo vi asisto a la respuesta como testigo circunstancial ¿qué es? ¿qué fue? ¿un chiste genial? ¿una recriminación? ¿sarcasmo puro? ¿resentimiento? ¿otro juego en todo caso? ¿entre la debilidad y la imponencia? ¿el mal paso que se convierte en principio de autoridad? ya lo vi dice un ciego es un chiste y un milagro 5 Borges no digo el viejo no digo el ciego no digo el sabio no digo el autor digo el dispositivo de vejez de ceguera de sabiduría de autoría y de autoridad que los argentinos pergeniaron o pergeniamos y activaron o activamos para tener un escritor a venerar y venerarlo 6 en la feria en la feria del libro de Buenos Aires del año 1988 la presencia de Borges se verifica por necesidad de otra manera es abril y hace casi dos años que nuestro escritor inmortal se ha muerto a la distancia ese año la feria se organiza en consecuencia como un homenaje a él en el ingreso en un lugar ineludible ese homenaje comienza con una vitrina a la que no podemos no acudir y ante la cual porque está un poco baja no podemos no prosternarnos detrás del vidrio casi invisible se ofrece un tesoro una colección de manuscritos de Borges es decir que la invocación de su presencia no se resuelve en vaguedades del espíritu sino justamente en lo contrario en lo más corpóreo lo más concreto lo más material de Borges porque esos trazos de Borges son Borges y así se completa este ciclo de su figuración en distintos números de feria nos hincamos en la feria para leer a Borges y eso pese a que los manuscritos se ofrecen pero no exactamente a la lectura se ofrecen más bien a la veneración y si los leemos es por costumbre y por reflejo de leer todo lo escrito las letras se suceden y al sucederse hacen sentido pero antes que eso son puras marcas marcas así como hay marcas por ejemplo en el Santo Sudario conocemos el significado de lo impreso de los libros aquí leemos entonces será esto nada más que el significante el soporte material con que se escribe lo escrito con el presentimiento y acaso el afán que no puede sino confirmarse que esto que vemos de veras es Borges yo por mi parte reconozco el dibujo de la letra porque es el mismo con que se deja leer el nombre Borges en la página primera de mi edición de El Aleph ese dibujo vale como huella la huella del aquí y ahora del acto de la escritura y es al mismo tiempo la prueba y la consecuencia de lo que se percibe como autenticidad los manuscritos de Borges intocables y a la vez casi tangibles inmediatos y a la vez remotos son la manifestación irrepetible de una lejanía por cercana que pueda estar en la circunstancia excepcional de su valor exhibitivo se verifica y al mismo tiempo se consagra la certeza irrevocable de su valor cultural son eso una reliquia y colocan a Borges cuando ya no está en el lugar definitorio de la restauración del aura 7 instantes instantes abrumados abrumados o afligidos por tanta perfección literaria no pudiendo soportar semejante plenitud en las palabras escritas fue preciso infligirle a Borges un poema que no era suyo pero que pasó por suyo no pocas veces el caso es bien conocido el poema se llama instantes consistía básicamente en una sentida declaración de arrepentimiento por haberse perdido demasiadas cosas en la vida emitida desde unos 85 años que ya no daban chance alguna de corregirse pura pérdida por lo tanto lamento puro entonces de uno que fue cobarde y no quiso correr riesgos y en el final de la vida comprende y confiesa que en cierta forma no vivió se suele asociar el caso con Pierre Menard autor del Quijote una maniobra de atribución errónea para inventar no un texto apócrifo sino una autoría apócrifa pero debo decir que personalmente me lleva a pensar más bien en Emma Zunz de qué manera se consigue hacer que una historia falsa resulte creída que siendo totalmente increíble algo tenga de verdad porque ese perpento titulado instantes es por cierto un falso poema de Borges es increíble como poema y es tanto más increíble como poema de Borges y sin embargo a su manera se impuso no a todos pero sí a varios como verdad ¿debemos acaso pensar que hay algo de sustancialmente cierto en lo que dice? no lo que dice es completamente falso no hay en esas líneas una sola verdad sobre Borges pero sí hay según yo creo una poderosa verdad del borjismo porque el borjismo nace para exaltar a Borges pero también para aniquilarlo para elevarlo pero también para hundirlo porque hay algo en Borges que no se puede soportar y es esa tanta literatura y el borjismo se encarga precisamente de aliviar semejante peso y lo hace así fabulando una vida vacía señalando una falta y un remordimiento inventando una carencia es la verdad del borjismo aunque no sea una verdad de Borges que para soportar tanta literatura hizo falta pergeniar una mitología del déficit vital lo que Borges vivió o dejó de vivir no tiene la más mínima importancia no lo sé ni me interesa me dejo guiar en todo caso por el criterio de varios de sus relatos la única experiencia que cuenta como medida de coraje es la de salir a matar a un hombre o la de hacerse matar por él los tibios versos de instantes proponen en cambio son ceras como trepar montañas hacer más viajes tomar helados cositas así en lo que tiene de más falso sin embargo radica su verdad el borjismo ideología literaria socialmente dominante no tolera que haya podido existir tanta literatura sin imponerle un correlato de vida perdida sin atribuirle un sacrificio y una congoja el borjismo se venga de Borges con los versitos de instantes porque sin hacerle pagar ese precio no podría seguir sosteniendo los rituales del culto colectivo al gran escritor nacional no va a concederle un don literario tan enorme sin cobrárselo a cada momento con el imaginario de una renuncia vital 8 tema del héroe los grandes hombres de la argentinidad los que ya son próceres consumados y definitivos como José de San Martín Manuel Belgrano Domingo Sarmiento Esteban Echeverría Diego Maradona o están en vías de serlo como Juan Manuel de Rosas participan de alguna manera de un proceso de mitologización que es análogo y se orienta en ese mismo sentido como Carlos Gardel o como Juan Perón comparten llamativamente determinadas características ¿es casualidad o es un dispositivo específico de la fabricación de heroicidad? ¿es quizás una casualidad de la que en cualquier caso el dispositivo de la fabricación de heroicidad se aprovecha y a la que utiliza y pone a funcionar a su favor? Algunos rasgos compartidos se destacan al recorrer como secuencia este panteón de singularidades argentinas Hay por empezar en ellos alguna marca de extranjería por haberse educado en el extranjero San Martín Belgrano Echeverría Perón o por haberse educado con un horizonte extranjero Sarmiento o por haber nacido directamente en el extranjero Carlos Gardel todo lo cual luego se reconvierte por supuesto en un ciclo de argentinización Hay también un paso consagratorio en el extranjero que sirve a posteriori para lograr el reconocimiento local victorias allén de las fronteras San Martín éxitos pretendidos Sarmiento o efectivos Gardel Maradona en Europa que luego pasan a alimentar el mito estos hombres sufren la maledicencia o el destrato de sus contemporáneos tienen que esperar a la posteridad para acceder por fin a la justicia al reconocimiento pleno al nombre de calle o a la figuración en los billetes el cuestionado Belgrano el difamado San Martín el discutido Sarmiento el postergado Echeverría el condenado Rosas también Perón habrá que ver estos hombres sufren la injusticia de su tiempo pero también derrotas de cierta especie derrotas que enaltecen Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma o incluso que los convierten en vencedores morales San Martín en Guayaquil frente a Bolívar Maradona en el Mundial 90 frente a Alemania otro rasgo no tienen hijos o no tienen hijos varones o si tienen hijos varones no los reconocen legalmente o no son hijos argentinos este texto fue escrito antes del nacimiento de Dieguito Fernández Gardel Perón sin hijos San Martín Rosas Echeverría Belgrano Maradona hijas mujeres San Martín Belgrano Sarmiento Maradona hijos varones no reconocidos o no argentinos por fin mueren en el extranjero y al hacerlo motivan en algunos casos una empresa de repatriación Echeverría en Montevideo Sarmiento en Asunción del Paraguay San Martín en Bulón Surmer Rosas en Inglaterra Gardel en Medellín El dispositivo de fabricación de los grandes hombres de la argentinidad es recurrente en estos engranajes las marcas de extranjería la consagración en el exterior como condición para el reconocimiento local el sufrimiento estoico de la maledicencia de los contemporáneos la falta de descendencia masculina y argentina la estatura del vencedor moral la muerte en el extranjero ¿se entiende por qué Borges estaba destinado a ser el héroe nacional de la literatura argentina? no digo Borges el que se vería justificado ni más ni menos que por sus textos digo el Borges de lo borgeano digo el Borges del borgismo el escritor concebido en el imaginario de escritor de una sociedad letrada incluso si no lectora es el Borges que recibe su educación juvenil en Europa el que sufre con la resignación de su humor estoico el maltrato de su tiempo la designación oficial como inspector de aves y corrales por ejemplo es el Borges que alcanza reconocimiento en Argentina una vez que puede exhibir el mérito del reconocimiento en Europa el premio Fomentor en 1961 compartido nada menos que con Beckett es el Borges sin descendencia sin hijos varones argentinos sin legado de apellido por vía directa es el Borges que no gana el premio Nobel de literatura que no lo gana pero lo merece lo que lo instituye como ganador moral y alimenta la mitología de la argentinidad como víctima de despojo es el Borges que muere en Ginebra y reaparece cada tanto con noticias de proyectos de repatriación de sus restos es nuestro prócer literario el héroe nacional de las letras el padre de la patria escrita 9 Francia una combinación peculiar de tradición criolla invasión inglesa y fascinación francófila todo con sus correspondientes adhesiones y resistencias produce siempre un efecto de argentinidad en ese punto exacto que es preciso y al mismo tiempo es difuso podemos situar a Borges es sabido el tiempo que debió transcurrir y los textos que debieron escribirse cito uno Borges nacionalista de Jorge Panessi cito otro el escritor argentino y la tradición de Jorge Luis Borges para que retrocediera ese demonio de la simplificación que era el Borges europeísta el Borges anglófilo el Borges antiargentino el Borges colonialista el Borges imperial no Borges sino lo que de Borges hizo el antiborgismo que es la cara complementaria del borgismo así como el antiperonismo lo es del peronismo es sabido el tiempo que debió transcurrir y los textos que debieron escribirse para que se pudiese empezar a advertir esa condición tan argentina exagero si digo nacional y popular de la literatura de Borges pero debió aparecer una novela escrita en francés por un autor francés esa novela es un vie de Pierre Menard el autor es Michel Lafon para que en una de sus páginas esa página es la número 175 se designe tan solo el argentino y se entienda que el argentino es Borges el gentilicio es elevado de adjetivo a sustantivo y al elevarse se encuentra con Borges pero todo eso escrito en francés por un francés en un libro francés dedicado a Pierre Menard ese francés fabricado en Palermo mucho antes más de 30 años antes en julio de 1978 la editorial Freeland publicaba un libro de ensayos dedicados a la obra de Borges había en ese volumen artículos de Roger Calois de Gérard Genet de Louis Va de Pierre Macherey todas menos una lecturas de la crítica francesa en el prólogo del libro el joven y ya lúcido Luis Guzmán formulaba su advertencia no cederemos a la ilusión especular como lo hace cierta crítica latinoamericana que fascinada por esa otra escena que es París y por el objeto de su deseo la lengua francesa no vaciló en repetir y en citar palabra por palabra lo que la nueva crítica francesa por supuesto había escrito sobre Borges la tensión entre estas palabras preliminares y los sucesivos análisis que seguían a continuación que el prologuista seguramente calculó pero el editor al convocarlo probablemente no encuentra quizás una respuesta involuntaria en un detalle deslizado en el artículo correspondiente a Didier Ancier Ancier efectúa un análisis de Borges no un análisis crítico de los textos de Borges sino un análisis terapéutico del propio Borges en un momento determinado de sus consideraciones hace referencia a Paul Grussac por haber precedido Grussac a Borges tanto en la ceguera como en la dirección de la biblioteca nacional y en un desliz o un error o un fallido en un agaf o en un lapsus designa a Paul Grussac como escritor argentino las inoculaciones las inoculaciones de francesidad en la cultura argentina tan reconocidas por los demás por los demás y por los demás también encuentran un giro sensible en estas páginas sobre Borges el francés Grussac es tomado como argentino por un crítico francés que al equivocarse y tal como lo pretende precisamente el psicoanálisis dice sin querer una verdad 10 lo que entiendo por Borges lo que entiendo por Borges es lo siguiente la expresión de la irrealidad en la obra de Borges de Ana María Barrenechea las letras de Borges de Silvia Molloy leer a Borges de Mario Golobov el laberinto del universo Borges y el pensamiento nominalista de Jaime Rest Borges y la cábala de Saúl Sosnovsky Borges un escritor en las orillas de Beatriz Sarlo fuera de contexto referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges de Daniel Valderston Jorge Luis Borges obra y maniobras de Anic Lui Borges o la reescritura de Michel Lafon el factor Borges de Alan Pauls Borges crítico de Sergio Pastor Merlo ideología y ficción en Borges de Ricardo Piglia Borges francófilo de Juan José Saer salir de Borges de Josefina Luzmar Borges nacionalista de Jorge Panessi y etcétera 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 es decir no ya lo que Borges dio a leer o no solo lo que dio a leer sino también y sobre todo lo mucho que dio a escribir 11 una manzana inexistente la célebre manzana de Serrano Guatemala Gurruchaga y Paraguay en la ciudad no existe más y no existe más por una razón bien sencilla que justamente en ese tramo la calle Serrano se llama Borges pero entonces no hay manera ni siquiera en Buenos Aires de evitar que los ritos personalistas del borjismo se desencuentren con la literatura de Borges de que la pierdan por el camino tal como se perdería por el camino el que busque esa conjunción de calles en un mapa 12 lo que entiendo por Borges lo que entiendo por Borges es lo que tuvieron que escribir Manuel Puig Juan José Saer Ricardo Piglia Rodolfo Foguil César Aira y etcétera 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 para que se pudiese seguir escribiendo en Argentina después de Borges hasta aquí ahora te desirán hola Martín ¿qué tal? muchísimas gracias yo bien ustedes díganme muchísimas gracias por tu lectura por tu análisis es riquísimo hay muchísima información has ido de un lugar a otro para analizar a Borges hay muchas tenemos casi mil personas conectadas para que tengas una idea de la audiencia así así que hay de todo muchísimos aplausos muchas felicitaciones muchas preguntas hay mucha gente que pide volver a leer el texto porque claro es mucha información es mucha reflexión como para poder analizarla de una pero bueno quiero decirles que estos videos van a estar los videos de las charlas van a estar online en un tiempo en el canal de youtube del festival o sea que a todos aquellos que quieran volver a escuchar esta excelente ponencia de martín coán lo van a poder hacer así que martín nos encantó la verdad nos encantó hay muchísimas preguntas bueno muchas gracias así que voy a directamente empezar con las de la gente a le pasear y ir algunas para que pueda poner en su título yo me había anotado una frase de Harold Bloom y hay un participante que también hizo una mención así que me encanta porque engancha algo que yo quería decirte y que también lo pregunta Ezequiel Esbezia yo me había anotado esta frase de Harold Bloom que dice que habla sobre la angustia de las influencias ¿no? referido a la influencia que nos puede haber dejado Borges y Ezequiel te hace esta pregunta dice quisiera preguntarle a Martín Coan como lector y futbolero si considera que el cuento de Borges ese ex percibi puede leerse como una ficción anticipatoria del bar y de los estadios vacíos por la pandemia está muy bien está muy bien muchas gracias una cosa sobre lo de Bloom y después lo que plantea Ezequiel también sobre lo de Bloom claro y un poco el último parágrafo de los 12 parágrafos del texto que leí tiene que ver con eso que plantea Bloom la idea de lo que él llama poeta fuerte o escritores fuertes y el efecto intimidatorio que pueden tener sobre sus contemporáneos o sobre los escritores de la generación inmediatamente siguiente porque Borges efectivamente por ser un clásico y por haber logrado lo ha dicho Alan Pauz en el libro El Factor Borges escribir no solo una obra o no ya una obra sino una literatura y es ese efecto que producen los poetas fuertes los escritores del nivel de Borges que parecen que parecen haber escrito una literatura entera entonces efectivamente suscitan ese efecto intimidatorio de que de que ya no lo han escrito todo y ese todo no tiene que ver con los géneros sino con Borges el asunto estaría resuelto con las novelas que no escribió sino que han escrito todo todo un imaginario de la literatura y entonces cuando yo en el tramo final mencionaba Saer Piglia Foguil Puig Gaira digamos los escritores que resolvieron ese efecto opresivo que abrieron nuevas posibilidades digamos contra el efecto abrumador de la clasicidad de Borges y que nos permite a los que vinimos después no prescindir de Borges sino al revés contar con él no es un modo de desalojar a Borges es por el contrario la posibilidad de concederle una centralidad no intimidatoria en cuanto a lo que plantea Ezequiel ese cuento de Borges efectivamente que yo creo que lo comparten con Biodi si no me acuerdo mal sí en verdad de una serie de movimientos que hacen en términos de si lo queremos llevar a términos filosóficos del idealismo filosófico que en rigor digamos la formulación tiene que ver con que solo existe aquello que percibimos eso es el título y la idea de una ficción que ocupa el lugar de la realidad por eso a Borges yo no lo veo así pero por eso a Borges muchas veces se lo ha pensado leído en clave de algunas teorías de la posmodernidad no es por donde yo voy pero aparece la idea de que en el lugar de la realidad están las construcciones de los medios y ese y ese cuento parecería corresponder con ese imaginario ya no hay partidos ya nada está ocurriendo todo es construcción mediática o todo es construcción de una narración no están ya los hechos sino la narración de los hechos en el lugar de los hechos ahora el problema que nos plantea el bar es Alejandro Domínguez Ezequiel Alejandro Domínguez y las trampitas que hace ya sabemos a favor de quién muy bueno Martín Cristina de LAE nos pregunta me gustaría saber por qué Borges es cada vez más presente por qué sigue siendo actual por qué seguimos leyéndolo después de tanto tiempo y lo seguiremos leyendo qué es lo que produjo la obra de Borges por qué pasó este fenómeno borgiano en principio diríamos es como sabemos la condición de los clásicos y es lo que se suele decir de todos los clásicos lo que Ítalo Calvino dijo de los clásicos la potencia que tienen los clásicos para renovar las posibilidades de lectura y Borges efectivamente responde a esa premisa de manera contundente pero yo diría la potencia que mantiene que va a mantener y que sigue manteniendo y que en verdad va en aumento y un poco también algunos de los parágrafos de los que leí apuntan a eso la capacidad de suscitar lecturas y escrituras me parece que hay una potencia en Borges incomparable y que podemos medir en eso la capacidad que preserva y no solo preserva aumenta cada vez su literatura y me parece que es un modo de calibrar la potencia de una literatura sigue produciendo lecturas sigue produciendo escrituras de esas lecturas por eso la enumeración que yo hice de varios de los de estos políticos que se han escrito sobre Borges en el sentido de escribir esas lecturas Borges sigue generando y estimulando lecturas y escrituras de esas lecturas y en la y en la idea que el propio Borges tenía de la escritura literaria es decir la idea de de que la escritura proviene de las lecturas o la idea de que escribir es reescribir lo que se lee esa idea tan tan fabulosamente puesta en función en la literatura de Borges escribir es reescribir las lecturas en términos generales o muy concretamente lo que hace Borges reescribiendo en el fin o en biografía de Tadeo Isidoro Cruz dos episodios del Martín Fierro yo diría la vigencia y la potencia de Borges se puede medir se puede calibrar también ahí la manera en que la lectura de Borges sigue produciendo escrituras estoy pensando por ejemplo en algún cuento de Jorge Concilio que es una reescritura de de el sur o esa operación maravillosa que hizo Pablo Cachajean con el Aleph bueno vos tenés vos tenés tu propia escritura tu propia versión sería la precuela una parte de Mazuns pero bueno si querés hablar de eso podés hablar si nos seguimos vos también digamos escribiste en base a Borges ¿no? un cuento sí sí parece que sí pero es mejor hablar de lo que escriben otros y no de lo que escribe uno mismo así que vuelvo a Concilio hay varios ¿no? por supuesto pero digamos yo diría es también la marca más potente del legado borgiano en cuanto a la concepción de la literatura y de la escritura que se está poniendo en juego ahí escribir es reescribir a otros y me parece que es eso lo que se muestra ahí y me parece que responde al menos en parte a la pregunta no super responde la pregunta ¿no? pero yo también querría ver ahora el lado contrario ¿no? al revés esto sería todo ¿por qué? ¿por qué la importancia de Borges? ¿por qué leemos a Borges? ¿por qué Borges es lo que es? pero ahora me gustaría que vos fuiste es muy interesante porque en general no se escucha hablar sobre el anti ser anti borgiano o el contra Borges ¿no? o sea no Borges en general siempre todo lo que hablamos es el pro Borges y vos en uno de tus puntos hablaste de esto cuando hablaste de Francia ¿no? anti-borgismo anti-borgiano pero yo lo traigo a otro digamos ¿por qué? ¿por qué ciertos críticos criticaban la obra de Borges? porque le faltaba vitalidad porque le faltaba experiencia personal porque lo que contaba digamos no eran cosas que él había vivido ¿qué opinás sobre esto? ¿le faltaba vitalidad sus textos? ¿le faltaba experiencia real? ¿era todo lo que había leído en sus bibliotecas y nada de eso le había sucedido? ¿fue una crítica posible? ¿esta fue real? fue una crítica que existió que existió y tuvo bastante relevancia bastante incidencia y es parte de lo que yo también me proponía discutir en este texto al menos en una parte la del poema instantes ese tramo lo pensaba en relación con esto primero esa confusión tan frecuente entre la literatura y la vida del autor y esa mezcla por lo cual por momentos no se sabe bien de qué estaríamos hablando exactamente en cuanto a la vida yo lo menciono en un pasaje del texto ¿quién se puede producir? ¿quién se considera habilitado a pronunciarse sobre la intensidad o falta de intensidad de la vida que ha tenido otro? ¿qué saben o qué sabemos o qué pretenden los críticos que señalan falta de intensidad o le señalaban esa falta de intensidad vital en la vida de Borges qué eran Keith Richards qué vidas llevaron para digamos erigirse en medidores oficiales de cuando una vida es intensa o no es intensa porque además se arrastra en eso la idea de que una vida dedicada a leer y escribir no es una vida intensa o sea tiene una idea muy pobre de la literatura tiene una idea muy mezquina de la literatura que es tan mezquina como la de esta ideología que supone que alguien que se consagra a leer y escribir se está perdiendo de una vida más intensa que si uno se atiene o se remite a la enumeración del poema instante que aparece ahí mirar atardeceres a mí me gusta mirar atardeceres tomar más helados no soy muy fan de los helados pero bueno subir montañas ¿por qué eso sería más intenso desde el punto de vista experiencial que escribir Emma Zunz ¿por qué supondríamos que esos estereotipos de la vida intensa que con el mismo criterio de estereotipos debilitan la intensidad vital de la literatura suponen que escribir Emma Zunz no es además de los méritos y la importancia literaria cultural etcétera es también una experiencia que yo personalmente envidio pero no envidio solamente por los resultados literarios que me gustaría ser capaz de escribir así ya sé que no lo soy estoy pensando en la experiencia de la escritura porque en ese tipo de prejuicios en ese tipo de estereotipos en esos lugares comunes de literatura vida de literatura y la vivencia de experiencias por otro lado se presupone que no hay intensidad de experiencias en la propia literatura y cuando se desglosa y se plantea vivir y escribir como si escribir no fuese parte del vivir o cuando se desglosa vivir las experiencias o quedarse leyendo como si quedarse leyendo no fuese no formara parte de las experiencias que hacemos en la vida entonces me parece que es una carga de prejuicios y de arbitrariedades y de petulancias que solo podemos poner en cuestión eso en cuanto a los que se pronuncian sobre vidas ajenas se ve que tiene una vida muy intensa los que hablan así en cuanto a la literatura que es un terreno mucho más adecuado para discutir porque ahí tenemos los propios textos efectivamente se fue produciendo un estereotipo a propósito de de Borges que era lo que vos bien delineabas el escritor frío geométrico cerebral pero desapasionado incorporo una serie de estereotipos que ni más ni menos que también el estereotipo del Borges de los laberintos y los espejos y los tigres porque hay una reducción por estereotipo de Borges porque ha habido largamente una desproporción entre la figuración social de Borges y la lectura de su literatura la lectura concreta de su literatura por eso yo hablaba del imaginario social de Borges más allá de Borges si vamos a los textos realmente me desconcierta poniendo los textos sobre la mesa sí que hay muchos textos de especulación filosófica sí claro hay muchos textos digamos de una perfección formal en la construcción a mí me alarma que se pueda impugnar o poner en cuestión en términos de frialdad o de cerebralidad que un que un escritor logre la perfección formal uno que está condenado a la imperfección solo puede admirar esa perfección y espeluznarse ante la idea de que eso haya sido grimido como una objeción ahora a la vez si desplegamos los textos y ponemos en juego también la intrusa o ponemos en juego también emasuns o ponemos en juego también hombre de la esquina rosada etcétera ¿cómo pudo sostenerse o cómo pudo pretenderse que la de Borges sea una literatura debilitada en la intensidad de las pasiones o de la violencia o de los cuerpos más pasión intensidad y cuerpos que en emasuns o que en la intrusa yo a veces en los cursos o en las clases sobre Borges digo en chiste pero es un chiste al que vuelvo porque creo que hay una verdad ahí digo vamos a armar el siguiente curso se va a llamar así sexo y violencia dos puntos Borges y se produce efectivamente un sobresalto porque como el metafísico de los laberintos el idealista sí pero es también el autor de la intrusa y es también el autor de emasuns y es también el autor de como dije de hombre de la esquina rosada incluso incluso la intensidad pasional que hay en el alef la intensidad de pasión amorosa que hay en el alef entonces más bien frente a el estereotipo de la cerebralidad y la frialdad geométrica la pregunta pasa a ser ¿cómo pudieron leerlo así? sí urlica otro cuento también una pregunta de Eva de Necochea dice ¿la obra de Borges pertenece en la actualidad al canon literario? igual sería interesante antes de responderla que por ahí explique qué es el canon y después le respondamos ¿no? y si es así dice ¿a qué canon? eso me lleva a un curso bueno breve pero sí no, bueno tomemos por canon una cierta cierta estabilización de textos centrales en una cultura o en una literatura digo cierta en el sentido que un canon no es nunca una instrumentación fija definitiva fosilizada sino que es dinámico y es cambiante y está vivo un canon está vivo no es no es un cementerio de escritores al contrario es la expresión de la vitalidad de una literatura que tiene que ver efectivamente con reconocimientos con legitimaciones con validaciones definitivamente claro Borges no solo está en el canon literario Borges domina con toda justicia diría yo el canon literario lo que implica además entre muchas no solo su centralidad porque efectivamente su obra es superlativa y recién lo decíamos si algún escritor tiene estatura de clásico en la literatura argentina es Borges por lo tanto está efectivamente en el centro del canon literario pero como Borges fue también un gran lector o ante todo un gran lector y un gran escritor de sus lecturas la literatura de Borges opera también extraordinariamente al interior del canon en cuanto a la tradición literaria como leer y como reescribir la tradición literaria entonces Borges no solo por mérito de su literatura no solo insisto está en el canon sino que podríamos decir lo preside o ocupa su centro sino que también en gran medida organiza una dinámica del canon y plantea el desafío que asumieron escritores como Fowell, Aira o Puig por nombrar algunos de ampliar el canon hacia otros territorios pero en un desafío que giró necesariamente en torno de Borges antes antes aún en los años 50 algo de esto pasó también con la figura de Art de un modo totalmente productivo no son antinomias estériles como suelen ser las antinomias en las que perdemos tiempo discutiendo el momento en que la figura de Art empieza a usarse en un contrapunto literario con Borges insisto no para hacer una antinomia de estas tan estúpidas en las que nos enredamos a cada rato sino para poner en confrontación y en combinación diferentes concepciones de la literatura y de la condición del escritor pero eso o esa intervención de un Art estoy pensando esto se ha trabajado ya mucho claro en los intelectuales de la revista Contorno y en las lecturas que hicieron de Art los intelectuales de la revista Contorno en los años 50 respecto de un Borges que que ya había escrito Ficciones y el Aleph cuya genialidad digamos ya estaba manifiesta pero que al mismo tiempo todavía no terminaba de consolidar su espacio de reconocimiento de la literatura argentina por razones diversas Esgrimir a Art para poner ahí una disputa entre concepciones de la literatura fue algo que hicieron estos intelectuales críticos como Vinias David Vinias Ismael Vinias Noé Zitrick León Rossitzner que estaban dándole vueltas a esta posibilidad de entrar a la literatura argentina y al canon literario desde otro lado después una figura como la de Ricardo Piglia cuya lectura de la tradición literaria le permitió articular articular Borges y Art y yo creo que es una fórmula también para pensar la propia literatura de Piglia poner en articulación a Borges y a Art pero ve que una y otra vez giramos en torno de Borges tal cual una pregunta que no nos cuenta de dónde es nos dice la reescritura de Borges de la literatura universal permite conocer una nueva mitología la de él pero su modo es un tanto hermético ¿cómo esta literatura llega a ser popular? bueno ahí hay un problema una cuestión que en parte tiene que ver con Borges y en parte puede ceder a Borges o en todo caso como suele pasar a partir de Borges podemos plantearnos problemas literarios y cuestiones literarias más generales si la literatura de Borges tiene su complejidad la tiene tiene sus sus exigencias de lectura efectivamente no es exactamente accesible no es hermética en el sentido de de trucos de ocultamiento de complicaciones innecesarias pero tiene niveles de complejidad efectivamente altos por lo tanto yo en lugar de yo diría en lugar de percibir en eso un factor de desaliento o de frustración yo invitaría a percibir en eso un factor de desafío de desafío y lo que lo que plantea lo que planteaba recién que vos leías yo diría la cuestión de lo popular y de la popularización es un problema para toda la literatura porque la literatura no forma parte de las prácticas culturales populares y eso es un serio problema que desearíamos y que deseamos digamos transformar ahí hay un aspecto fundamental también que es el sistema educativo quiero decir concretamente efectivamente leer a Borges exige ciertas competencias lo cual habla muy bien de su literatura claro habla muy bien de su literatura exige ciertas competencias competencias no en el sentido de pelear con otro sino en el sentido de saberes con los que hay que contar por lo tanto a qué me refiero con desafío efectivamente formar lectores que puedan leer a Borges ese es el desafío en lugar de encontrar en esa complejidad porque insisto no es la complejidad por la complejidad misma es la complejidad de una literatura sofisticada y extraordinariamente elaborada en vez de hacer de eso un factor de inhibición hacer de eso un desafío y un estímulo a la lectura y para eso y para que Borges no sé si de anunciar sí a la mayor cantidad de lectores posibles lo que hay que hacer es formar a esos lectores preparar a esos lectores cómo entrar a Borges cómo recorrer la obra de Borges y ese efectivamente es un desafío que tenemos los que somos todos en general pero yo que soy docente y que fui docente durante un buen tiempo en la escuela media efectivamente es un desafío que hay que pensar en ese encuadre y en esos términos porque y en parte el texto que leí en parte al menos tiene que ver también con eso la veneración del culto al borgismo la veneración tenía y tiene también esta trampa estoy diciendo veneración no estoy diciendo que no haya que admirarlo lo admiro queda clarísima mi admiración que es obvia por otra parte estoy diciendo qué tipo de efectos tiene la veneración de lo sagrado hacer de un escritor un objeto sagrado de veneración y eso ha pasado y y y si pasa es perjudicial en este punto lo sagrado es algo que veneramos pero a lo que no nos acercamos lo sagrado es algo que adoramos pero que creemos que no se puede tocar entonces el efecto de veneración sacralizada de Borges mucha mayúscula maestro de acá maestro de allá en lugar de ser una un dispositivo para propiciar y estimular la lectura de Borges se convirtió en un mecanismo de inhibición de sentirse no lo suficientemente preparado para leer a Borges entonces se dio esta combinación tan particular pero tan palpable en el recorrido de la literatura de Borges que es que se lo leía más de lo que al revés mira lo dije al revés porque hablé desde el deseo se lo admiraba más de lo que se lo leía y ahí tiendo a pensar se lo admiraba no mucho o poco se lo admiraba de manera tal a eso me refiero con esta veneración de lo sagrado que en lugar de que esa admiración llevara a la lectura disuadía de la lectura es demasiado para mí es un gran escritor es una gran literatura es sofisticada es exigente insisto percibir en eso un desafío y no una disuasión un desafío bueno comenzaste un poco con tu lectura diciendo esto de que bueno Borges es una obra en sí mismo no es su literatura y él todo compone en una obra ¿verdad? y su literatura en sí mismo él todo sus conferencias sus participaciones radiales todas las veces que estuvo en revistas o sea todo lo que él hizo además de su obra es la obra en general ¿no? por eso lo que también comentaste de lo que decía Alan Pols ¿no? y justo referente a esto Hernán Filgeiras te dice Martín las intervenciones mediáticas de Borges ¿pueden ser consideradas partes de su obra? yo diría aparte de su obra en principio yo diría no para mí una obra literaria es una obra escrita incluso hay una disparidad esto también lo menciona Alan Pols en el factor Borges la disparidad entre la apabullante solvencia del Borges escritor y la conmovedora fragilidad del Borges conversador que entre la timidez y el balbuceo uno lo veía frágil respecto de la potencia fabulosa de su escritura y la consistencia fabulosa de su escritura entonces yo no no amalgamaría una cosa con la otra pero si la pensaría en esta relación y en parte lo que le iba por ese lado que es los textos su literatura y su circulación y su figuración social porque también Borges en un momento dado era más famoso que leído no sólo era más admirado que leído e insisto porque la admiración era un tipo de admiración que en lugar de impulsar a la lectura la disuadía también era más famoso que leído por su figuración en los medios porque Borges muy generosamente y muy simpáticamente me atrevería a decir iba a cuanto lugar lo invitaban y concedía cuanta entrevista le pidiera entonces me parece que eso le dio un lugar en el que Borges maniobró siempre muy bien pero que tenía no dejaba de plantearle problemas que era una fama que insisto no estimulaba a leerlo ocupaba su lugar consumir Borges en los medios en lugar de leer literatura de Borges en los textos pero también pasó a funcionar de este modo que es algo muy propio digamos de los medios que era preguntarle absolutamente todo la mitología del sabio le pedían opinión sobre cualquier cosa y Borges con muchísima inteligencia y con muchísima solvencia era muy irónico respecto de ese lugar que se le daba lo que pasa es que la solemnidad del borgismo era tan fuerte la solemnidad venerativa era tal que el humor de Borges los sarcanos de Borges las ironías de Borges muchas veces pasaban desapercibidas cuando lo que estaba haciendo Borges era humor y en su literatura también hay mucho humor y a veces la mitología ceremoniosa y solemne de la trascendencia metafísica que no digo que no haya filosofía si la hay y saberes los hay también hay mucho humor en la literatura de Borges y las versiones solemnes de Borges no dejaron ver el componente cómico de su literatura y en muchos casos de sus intervenciones en los medios que eran completamente corrosivas y completamente burlonas para ese lugar de sabiduría suprema que se le quería dar lo colocaban en ese lugar del sabio supremo y Borges se corría irónicamente y lo volvían a poner la figura del sabio a quien se le podía como un oráculo a quien se le consultaba sobre el destino nacional y sobre Guillermo Vilas y Borges se burlaba fabulosamente de eso y era fabulosamente irónico de eso ahí sí hay un Borges muy interesante porque Borges no solo no reproducía y no alimentaba los rituales de la solemnidad del borjismo los desalentaba y los burlaba y los ironizaba es distinto a otros escritores fue distinto a otros escritores por ejemplo para ir a las grandes referencias Ernesto Sábato participaba con mucha más decisión yo casi diría deseando ese lugar de veneración solemne cuando a Sábato le destinaban ese lugar de viejo sabio para que pronunciara sus grandes verdades al mundo lo que hacía Sábato era tomar la palabra y pronunciar sus grandes verdades al mundo Borges no a Borges le daban ese mismo lugar y Borges asumía una posición totalmente irónica respecto de ese lugar que le daban yo diría ese me parece a mí que esa es la inflexión de la figuración de Borges en los medios más interesantes más algunos elementos críticos como las declaraciones que hizo sobre la guerra de Malvinas o durante el mundial 78 algunas declaraciones fueron muy filosas y muy valiosas en esos momentos sí un poco una de las preguntas que tenemos aquí que hay varias así que la hago en una pero fueron varias es la relación de Borges con la política que nos podrías decir esto y además yo leí en una entrevista que te hicieron que vos dijiste que Borges podría haber sido peronista bueno yo no dije eso así yo no dije eso así ahí hay un problema con cómo estamos leyendo me parece con cómo cómo estamos leyendo las entrevistas o cómo estamos leyendo los titulares de las entrevistas y hay un serio problema porque si estamos hablando de literatura y de lectura cuando uno ve que los debates se van suscitando y no hay lectura y no hay lectura de lo que se está discutiendo entonces no hay discusión de manera que no yo no planteé eso de ese modo no planteé eso de ese modo yo planteé otra cosa que podría encajar en esta bien digo encajar plegarse a esta cuestión de Borges y la política porque Borges tuvo posiciones políticas muy distintas a lo largo de su vida o relativamente distintas a lo largo de su vida todos conocemos al Borges antiperonista todos sabemos del Borges antiperonista de hecho Vivian en la entrevista que vos citás si se lee la entrevista y no solamente el título hay párrafos dedicados efectivamente a hablar del Borges antiperonista que conocemos bien podemos hablar del Borges antiperonista podemos hablar del Borges antiperonista yo he escrito un texto hace muchos años sobre en qué consistió y cómo se desplegó el antiperonismo de Borges que lo llevó para el caso si nos queremos poner estrictos a saludar y a celebrar crímenes como el bombardeo de Plaza de Mayo en el año 55 o entusiasmarse con la dictadura del año 76 dejémoslo porque no es el Borges con el que nos vamos a entusiasmar Borges tuvo un recorrido político que tuvo efectivamente esta condición que es la más reconocible y la más obvia si quieren que nos quedamos con lo que todos sabemos nos quedamos con todo lo que todos sabemos si Borges tuvo una posición antiperonista y si 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 es tan obvio por otra parte y es tan evidente que no sé qué más podemos decir al respecto ahora bien si queremos la entrevista a la que vamos a hacer referencia Vivian estábamos hablando de las vanguardias que es algo que nadie parece haber reparado porque nadie reparó que esa entrevista era por un libro que yo escribí que se llama la vanguardia permanente es muy gracioso se hacen las entrevistas supuestamente para dar difusión a la aparición de un libro y las entrevistas circulan y nadie se entera que salió un libro entonces uno pasa a preguntarse ¿para qué? si las cosas si los debates se van a dar así ¿para qué? en el libro la vanguardia permanente que me tocó escribir como efectivamente se trata de las vanguardias y ya irán advirtiendo que el peronismo con esto no tiene nada que ver hablábamos sobre todo de los años 20 de las primeras décadas del siglo XX que son las décadas del auge de las vanguardias en Europa y ya en los años 20 la marca de vanguardias posibles o una vanguardia posible en la literatura argentina entonces hablábamos de la revista Martín Fierro hablábamos de Boedo en Florida y hablábamos del lugar de Borges en esos años que son los años 20 la posición política de Borges en esos años no era la del Borges antiperonista las personas no son una misma cosa toda la vida si alguien tiene una inclinación o preferencia de pensar las cosas de un solo modo está muy bien pero la verdad está muy bien digo de ese gusto pero Borges fue haciendo un recorrido que tuvo en su juventud ciertas características que Borges después abandonó que de las que Borges incluso se retractó y tanto en las posiciones personales como en su propia literatura por eso ese Borges de juventud en lo que había fuertes componentes de lo que luego definiríamos como tradición nacional y popular un componente populista si estaba en ese Borges de juventud que adhirió fervorosamente a Grigoyen incluso los conflictos al interior de la revista de Martín Fierro la revista Martín Fierro que se disuelve en 1928 tiene que ver con las posiciones políticas de los integrantes de la revista si queremos hablar en serio si queremos boludear con cántica boludeen queremos hablar en serio hablamos un poquito efectivamente en el grupo Martín Fierro se plantea ese problema político y en ese problema político Borges toma posición por el dirigoyenismo y no solo Borges en sus posiciones personales que estamos diciendo también también en sus propios textos por eso Borges en el años después cuando se retracta de las características de esta condición populista de sus textos de juventud los corrige los textos de las obras completas están retocados por Borges respecto de su versión original porque Borges modifica la postura que había tenido en su juventud la modifica políticamente la modifica literariamente toca esos textos y algunos los saca de las obras completas los excluye porque hay una inflexión populista en el Borges de juventud de la que él después se arrepiente de la que él después se retracta como en la entrevista hablábamos de los años 20 hablábamos de ese Borges el Borges más ligado a lo popular el Borges más ligado al irigoyenismo es decir a esa tradición política que luego iba a encontrar una línea de continuidad en el peronismo para ese momento Borges ya estaba en las antípodas como sabemos todos gracias por la respuesta acá nos preguntan de Uruguay ¿qué claves nos daría para leer a Borges? no yo no puedo dar claves y a la vez es muy tentador hay muchísimas entradas posibles muchísimas por eso hablábamos hace un rato de la riqueza y de por qué Borges como la condición de un clásico de todo clásico sigue suscitando lecturas y escrituras esa pluralidad la riqueza de esa pluralidad hace que haya ciertas claves más establecidas si uno quiere pero que son las que un poco recién objetábamos el Borges metafísico el Borges filosófico yo diría hay muchas entradas posibles y son las lecturas las que lo pueden encontrar más que una clave de entrada yo puedo decir mi recorrido no sé si diría una clave de lectura o sí a mí la cuestión del cuerpo y sus pasiones frente al Borges incorpóreo supuestamente puramente metafísico puramente cerebral la dimensión del cuerpo y la pasión y del cuerpo y pasión tanto en las pasiones en su dimensión erótica como la violencia como una forma de la pasión entonces una literatura en la que el cuerpo se pone en juego es una clave que a mí me interesa también para contrarrestar esa espiritualización desmaterializadora del Borges supuestamente incorpóreo la dimensión de lo corpóreo en la literatura de Borges ahí donde muchos de esos textos se juegan en un poner el cuerpo el duelo en una escena de poner el cuerpo hombre de la esquina rosada como la historia en la que hay que poner el cuerpo el sur la escena final del sur la escena en la que alguien va a poner su cuerpo en juego Emma Zunz pone su cuerpo en juego incluso el personaje llamado Borges en el Aleph en el momento en que se dispone a la contemplación trascendental del universo entero también siente que está corriendo un peligro que quizás cayó en una trampa porque está poniendo su cuerpo en juego a mí por ejemplo esa clave de lectura me atrae muchísimo la literatura de Borges como una literatura de violencias y de pasiones y de cuerpos puestos en juego me encantó y acá también hacen varias preguntas referentes a lo que hablaste vos sobre ese episodio en la feria del libro donde él se tropieza muy lindo tu relato sobre ese episodio porque mostrando esa escena puedes interpretar el universo Borges y cómo él se relacionaba con la ceguera entonces acá hay varias preguntas sobre eso por eso no menciono una persona en particular sino de que bueno esto de que para él nunca fue una debilidad por eso está muy bien tu ejemplo y todo lo que él escribió sobre eso nos querés agregar algo más porque es algo que repite en los comentarios agradezco los comentarios por ahí un redondeo o nada un comentario más una vuelta más sobre esto porque porque también hay una versión metafísica de la ceguera también hay una variante metafísica de la ceguera esto me lo dijo una vez Vladi Kossianzits y me impactó muchísimo me dijo hay una concepción abstracta o metafísica de la ceguera de Borges y me parece que participa de esa mitología de trascendencia inmaterial la ceguera es la ceguera la ceguera es no ver la ceguera es una limitación y un impedimento físico entonces el episodio lo traje a colación porque también me parecía que permitía contrarrestar una cierta mitología inmaterial trascendentalista una cierta asociación tipo tiresias el que es ciego y como es ciego ve más allá el ciego no es que ve más allá el ciego es el que no ve y esa digamos inscribir la ceguera de Borges quitarla de la metafísica abstracta e inscribirla en el drama de un lector que ya no puede leer el drama insoportable de un lector que ya no puede leer o que queda supeditado a que le lea y que ya no puede escribir sino dictando y además sabemos que eso cambió su manera de escribir porque claramente no es lo mismo escribir que dictar no es lo mismo corregir viendo el texto que corregir escuchando el texto entonces evito las versiones sublimadoras de la ceguera en un gesto de trascendencia es el drama de un lector que no pudo seguir leyendo Adrián Estrada pregunta ¿qué te cautivó por primera vez de Borges? ay ahí estoy viéndola ay tengo que hacer memoria porque pasó tanto tiempo voy a ser sincero claro hay que ser sincero el final de hombre de la esquina rosada el efecto de sorpresa yo tenía debilidad y todavía todavía tengo me doy cuenta cierta debilidad por los efectos sorpresivos en el final aunque puedan ser demasiado premeditados demasiado efectistas pero Borges todas las premeditaciones están muy bien y no hay nunca efectismo para mí hay siempre efectos pero según yo recuerdo cuando yo era joven o sea hace un millón y medio de años y empezaba a leer a Borges el desenlace de hombre de la esquina rosada el efecto sorpresivo y extraordinariamente logrado porque no es solamente la sorpresa de revelar en las últimas líneas del texto quién fue el que mató en este caso quién fue el que mató a Francisco Real sino que el hecho de que el que lo mató o como dice Borges en el cuento el que lo arregló esos eufemismos de Borges también tan extraordinarios arreglar en ese cuento arreglar por matar y emplear por coger al que lo arregló no le tembló el pulso ya se estarán empleando los dos en cualquier cuneta y que emplear tenga más fuerza que una palabra más directa y que lo arregló tenga más fuerza que una palabra directa que el hecho del que mata a Francisco Real sea el narrador o sea que no veamos a lo largo del cuento porque no lo vemos hasta la frase final que no lo veamos y al mismo tiempo está todo y a la vez está todo el tiempo ahí me parece extraordinario pero en mi recuerdo me impactó muchísimo ese desenlace el sobresalto de ese desenlace cuando vos te referís a lo borgiano que así también era el punto 3 de tu presentación acá preguntan de nuevo ¿qué es para vos lo borgiano? hay por lo menos en el sentido que yo le di en este texto no pretendo ser más que alguien que planteó algunas cositas acá pero estoy pensando en ese estereotipo en esos estereotipos quizás en buena medida quizás en buena medida producto de esta desproporción entre conocer al personaje Borges personaje público y conocer su literatura quizás en esa desproporción digo desproporción porque hay muchas literaturas que no se conocen pero no debe haber muchos casos de una literatura de textos que no se conocen tanto y sin embargo hay muchas ideas socialmente establecidas sobre el escritor sobre el autor de esos textos que eran no no eso esa desproporción era mucho más lo que se formulaba alrededor de la figuración social de Borges en parte de lo que marcábamos también antes a partir de una pregunta su fuerte presencia en los medios la fuerza o la potencia de su figura de escritor que insisto en lugar de alentar la lectura de sus textos por momentos parecía reemplazarla o disuadirla entonces yo creo que se produjeron y quizás perduran algunos estereotipos de Borges insisto estereotipo no necesariamente implica falsedad el estereotipo lo que supone es una cristalización como una caricatura una caricatura no es falsa lo que hace una caricatura es tomar determinados rasgos y subrayarlo por demás no estoy diciendo que la dimensión filosófica idealista cerebral no está en Borges si uno piensa en la muerte y la brújula pero la muerte y la brújula que es pura geometría también es un cuento de poner el cuerpo en juego y termina con violencia y muerte recapitulo no es que esos factores no estén pero al volverse un estereotipo se generalizaron como si eso fuese el todo a eso me refiero con borgismo ciertos estereotipos a propósito de Borges que se van a relegar ciertos aspectos no menos presentes en la literatura de Borges el escritor aristocrático elitista otro estereotipo ideológico político en este caso que también llevó a escamotear la fuerte presencia de la dimensión de lo popular en la literatura de Borges claro que podemos discutir de qué manera con qué características si en una mitología si claro que podemos discutir de eso se trata pero en el estereotipo del escritor del enciclopedismo de la enciclopedia británica y Berkeley y la filosofía y todo esto está en Borges pero al hacer de eso un estereotipo se cristaliza un imaginario del escritor elitista y se pasa por alto la fuerte presencia de la dimensión de lo popular en Borges por no hablar como decíamos recién que a fuerza de obcecarse con el Borges del antiperonismo no se puede tolerar la sola idea de que haya habido 20 años antes un Borges que tuvo posiciones diferentes no lo pueden soportar bueno no lo soporten pero ese Borges existió entonces eso no tenemos por qué pensar todos toda la vida lo mismo por supuesto en todos los ámbitos es raro que alguien sea tan estúpido de ser toda su vida una sola cosa exactamente tal cual podemos dedicarnos a diferentes temas tener muchas vidas posibles claro y también a uno lo puede sorprender yo cuando me enteré que Borges a los 18 años había escrito un poema saludando a la revolución rusa tampoco yo para la idea que uno tenía habría dicho era de esperar de Raúl González Tunión sí claro Raúl González Tunión sí Castelnovo llegado el caso sí de Borges no y sin embargo sí existe ese poema pero todos tenemos por suerte la posibilidad de corregir nuestros actos y de corregir nuestros textos Borges fue un gran corrector de sus textos de su poesía los 60 corrigió la poesía de sus 20 así que todos podemos corregir todo ahora en esa corrección hay algo de un ajuste ideológico que es muy interesante y muy significativo porque efectivamente Borges quiere no ya solo como el propio Borges decía citando a Alfonso Reyes que un texto es infinitamente perfeccionable sino que como ha cambiado su posición ideológica quiere corregir pero corregir también en el sentido fuerte también de tachar las huellas de sus posiciones populistas de los años 20 se fue armando su nueva literatura porque él armó su literatura su obra y en ese momento la rearmó tenemos como él decide además reescribir republicar republicar y editar sus obras completas cuando yo cursé literatura argentina 2 yo soy profesor de literatura estudié en la facultad de filosofía y letras de la UBA en el año 1987 yo cursé esa materia la titular de cátedra que era Beatriz Arlo nos dio a leer las versiones originales de los poemas y trabajamos cotejando las versiones originales las de su populismo criollista con las versiones que él decide como definitivas que tocó que modificó entre el lugar que él decide adoptar más adelante y el que había adoptado en sus textos de juventud y es muy interesante cotejar esas versiones fue muy interesante para mí cuando tenía 20 años y era estudiante cotejar esas versiones y cotejar su significación literaria ideológica y política como alguien se posiciona también respecto de su pasado exacto Martín para cerrar agradecimientos aplausos la verdad la gente está muy contenta te vamos a copiar los comentarios de la gente y te la vamos a mandar para cerrar lo que le preguntamos a todos decinos si nos tendrías que sugerir al no lector alguien que jamás leyó a Borges dos poemas y dos cuentos con qué deberían arrancar es subjetivo personal sabemos que es algo que no hay que seguir a rajatabla pero bueno Martín Coa ¿qué sugeriría? o sea nadie con los poemas voy más inseguro hay dos pero voy más inseguro el del reloj de arena y el del ajedrez mira yo tengo una memoria horrible pero el del reloj de arena en un momento lo tenía por el ápice abierto el cono inverso deja caer la minuciosa arena oro gradual ah si fuera no tengo ni la memoria de Borges no tengo nada de Borges que veo mal pero no tan mal y cuentos Emma Zuns sin dudas sin dudas y yo diría Emma Zuns pero de recontra cabeza mira lo estoy enseñando cada curso que surge trato de buscar la manera que pueda ir Emma Zuns ahí y agregaría oh bueno hay que elegir dos uno a uno uno más uno más Emma Zuns yo diría el sur por ir a los clásicos recontra clásicos porque en el sur hay mucho de lo que estuvimos diciendo también está la cuestión de experiencia lectura vivencia lectura el viaje la transformación exactamente el viaje la relación con la tradición y en el comienzo del cuento una extraordinaria formulación de Borges de en qué consiste una identidad nacional admirable absolutamente admirable cómo se compone cómo se integra y cómo se consolida una identidad nacional y esa reflexión digo otra vez el estereotipo es Borges el extranjerizante Borges el europeísta Borges anglófilo Borges y payo etcétera 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 todos esos estereotipos entre tantas y tantas y tantas referencias posibles por lo pronto si hablamos de ensayos uno muy citado razonablemente muy citado que es el escritor argentino y la tradición pero también las páginas sobre las cuales trabajó Ricardo Piglia del comienzo del sur la formulación extraordinaria y la enorme lucidez de Borges para advertir y para desmenuzar en qué consiste y cómo se produce una identidad nacional cosa que obviamente no podía sino irritar a los nacionalistas en el sentido de aquellos que suponen que el ser nacional existe de por sí y que existe como trascendencia el ser nacional escrito con mayúsculas también cuando Borges comienza el sur y habla de Juan Dalman y de sus dos linajes y habla de cómo se hace argentino habla de cómo una identidad nacional se hace y lo contrapone a las mitologías del nacionalismo del ser nacional que existe de por sí y apunta a la manera en que una identidad nacional se hace o sea que Borges tiene también una dimensión de reflexión sobre lo nacional que es extraordinaria Muchísimas gracias Borges estamos colocando abajo vos no lo estás viendo pero estamos colocando los agradecimientos como títulos para compartirlos ha sido muy amable en brindar este tiempo al festival nosotros justamente lo que queremos es difundir la obra de Borges queremos acercarlo a nuevos lectores por eso pensamos con Marisol generar este festival así que todo aquel que como vos que nos aporte su tiempo para llegar a este objetivo lo valoramos infinitamente muchísimas gracias a más de cientos y cientos de personas de todo el mundo que estuvieron presentes este día hasta ahora para escuchar a Martín Coan muchísimas gracias y buenas noches quédense que viene Gamero que es un cráneo total también así que bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias